Hola, Isa. ¿Sí pudiste ver las fotos de mi viaje? Sí, las estoy viendo. Yo creo que sí vas a poder ir. No creo que me alcance. Solamente comer lo que cuesta el autobús y de una noche en la cabaña frente al mar. Ya me asusté. Yo creo que todavía tengo que ahorrar un año más para poder hacer este plan. ¿Un año más? ¡Qué exagerado! ¿Cuánto puede costar ir a la playa? Bueno, puede ser que no sea tan barato, ¿verdad? Me parece que no. Creo que yo no voy a la playa desde... que si caso a la prima de mi mamá y de eso ya tiene un montón de tiempo. Sí, ya tiene un rato. Yo esa vez no fui porque me quedé con mi papá. ¿Es tu lista de deseos? No, estoy haciendo un presupuesto. Ah, ¿un presupuesto? Sí, un presupuesto. Así me doy una idea de lo que puede costar el viaje a la playa y si con lo que ya tengo ya puedo pagarlo. Ah, ok. ¿Te puedo ayudar? Claro que sí, mira, ven. Mira, esto es lo que llevo. Hola, soy Daniel y tengo ocho años. Un día salió en la tele un anuncio de una película que yo quería ir a ver con mi mamá. Entonces yo le pregunté que si podíamos ir al cine a verla. Entonces ella me dijo que tal vez, pero primero tenía que checar los precios. Entonces me puse a investigar los precios de las palomitas, los boletos y el transporte. Entonces ya que le enseñé eso a mi mamá, ella me dijo que sí podíamos ir y que bueno que había hecho un presupuesto. Y yo le dije un qué y ella me dijo un presupuesto. Es una lista de precios que vas a checar para ver cuánto vas a gastar en algo y si puedes ir a gastar en ello. ¿Y por qué tiene un signo de interrogación en cabaña por noche? Ah, bueno, porque en la cabaña todavía no preguntamos si nos podemos quedar los cuatro. Si es así, el gasto se divide entre todos y estoy calculando que por persona estaríamos gastando cuatro mil trescientos pesos. Cuatro días y tres noches. ¿Van a ir cuatro? Al final sí se animó Matías. Sí, vamos Matías, Tiago, Chema y yo. Pero como no todos tenemos el mismo ingreso, estamos haciendo un presupuesto para ver cómo nos vamos a organizar. Ah, entonces el presupuesto sirve para organizarte. Exactamente. Mira. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto se hace para saber cuánto dinero tienes y cuánto puedes gastar. Puedes hacer planes y pensar qué cosas quieres comprar y en qué quieres gastar tu dinero. Primero, es importante que elijas entre lo que es necesario e importante y lo que te gustaría para cuidar que los gastos no excedan el dinero que tienes. El dinero se obtiene con trabajo y es importante hacer buen uso de lo que tienes. ¿Qué son los ingresos y los gastos? Y ya que mencionamos los ingresos y los gastos, ¿sabes qué son? Los ingresos son todas las formas en las que una persona recibe dinero. El más importante tiene que ver con lo que obtiene por su trabajo. Puede ser un sueldo por lo que recibe, por las ventas de algún producto. También pueden recibir ingresos al ofrecer un servicio como cortar el pasto de un jardín, pintar una recámara, lavar un coche. Los gastos es el dinero que usas para adquirir cosas o servicios, como cuando pagas tus dulces en la tienda, cuando vas con tu papá o mamá al mercado o cuando vas a la papelería y compras todos los materiales que te pidieron en la escuela. Además, tu familia tiene otro tipo de gastos, como pagar la luz, el internet o el gas que utilizan en tu casa. Como el dinero es limitado para todas las personas, organizar, planear y hacer un presupuesto puede ayudar a tomar mejores decisiones sobre su uso. Piensa que a veces es mejor comprar varias cosas pequeñas e indispensables que una sola que realmente no necesitas. No es tan complicado, ¿verdad? Pues no, pero ahora entiendo por qué estás planeando todos los gastos. Pero, ¿y tus ingresos? Sin tus ingresos no puedes hacer el presupuesto. Tienes mucha razón. Yo ahorita por eso solo estoy pensando en cuánto gastaría si me voy de viaje con mis amigos a la playa, pero porque yo ya tengo mis ingresos muy claros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te acuerdas que hace poco le ayudé a mi papá a hacer unas cosas de su trabajo? Sí, y mi papá te pagó por eso, ¿no? Digamos que yo le ofrecí mis servicios y a cambio recibí un poco de dinero. Además, el mes pasado publicaron unas de mis ilustraciones en la Gaceta de la Escuela y me pagaron por eso. No sabía que ya estabas trabajando. Digamos que no es un trabajo. Solo me invitaron a hacer unas ilustraciones. Pero, ¿cómo no te iban a pagar si eres súper bueno dibujando? Muchas gracias. Mira. A ver. Ahorita con los ingresos que he tenido y mis ahorros, tengo cuatro mil quinientos pesos. ¿Y te acuerdas del cálculo que había hecho de los gastos? Sí. Era menos que eso, ¿no? Sí. Estaba calculando que si todos nos quedamos en la cabaña, por persona serían cuatro mil trescientos pesos, más o menos. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Ya tienes más trabajo? No, pero el papá de Matías ya nos va a llevar a la playa en su coche. Ya solo tendríamos que recuperar para la gas y las casetas. ¡Ey, qué buena noticia! Sí, ya solo gastaríamos en el autobús de regreso. También estábamos viendo que si en vez de quedarnos en la cabaña, nos quedemos a acampar. Así nos saldría mucho más barato. ¿Ya ves? Te dije que sí podrías ir a la playa. Y hasta me va a quedar un poco de dinero para seguir ahorrando. ¡Qué padre! Bueno, ya me voy para ver qué me voy a llevar. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!